Seguir la luz de Cristo A veces es dolor Mas Dios nos ha provisto La senda de su amor Concédeme Señor Jesús Poder llegar a tu mansión Lugar de santa y plena luz Lugar de rica bendición Música Divina esperanza Para la humanidad Perdió en abundancia Cual luz en claridad Concédeme Señor Jesús Poder llegar a tu mansión Lugar de santa y plena luz Lugar de rica bendición Música 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 Música